Noticias pasajeros siete. Este programa es llevado hasta aquí por Mercedes Benz, The Standard for Busses. Carrocerías Hermanos Becerra, Valor Bécar, Calidad y Prestigio 100% Mexicano. Optime es International Autobuses. Esto es Noticias pasajeros siete. Bienvenidos al espacio dedicado a promover las mejores prácticas del transporte y la movilidad en el país. Hola Cris. Fer, un gusto saludarte. Gracias por estar una semana más con nosotros. Es importante que estén en comunicación a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter y también a través de nuestro canal de YouTube. Empecemos con las noticias. México recibió el Premio Dubái a las mejores prácticas para el desarrollo urbano sostenible entregado por la ONU Habitat por la promoción del Índice de Ciudades Prósperas a cargo del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Infonavit. El organismo de vivienda informó que el premio se entrega cada dos años a las iniciativas que mejoren de manera significativa la calidad de vida de los ciudadanos e impulsen los objetivos de desarrollo sostenible. Un jurado internacional calificó 89 proyectos y decidió premiar la iniciativa del Infonavit de evaluar 153 municipios en México, que al cierre de 2018 se convertirán en 305. Expuso que el Índice de Ciudades Prósperas evaluó el desarrollo urbano y la sostenibilidad con seis dimensiones. Productividad, infraestructura, calidad de vida, equidad e inclusión, sostenibilidad ambiental, gobernanza y legislación urbana. Esta herramienta facilita la toma de decisiones a nivel municipal y estandariza la medición del desarrollo urbano. Con la finalidad de colocar a la movilidad urbana sustentable dentro de la agenda pública del país y promover que las políticas públicas mejoren el transporte público, el Pleno del Senado de la República aprobó establecer el 22 de septiembre de cada año como el Día Nacional Sin Automóvil. Fue este viernes 11 de mayo, mediante decreto, que el presidente Enrique Peña Nieto declaró de manera oficial al 22 de septiembre como Día Nacional Sin Automóvil. Mediante esta acción, se promueve desincentivar el uso del automóvil para que por un día los habitantes dejen este modo de traslado y lo sustituyan por otro como el transporte público o la bicicleta. En la Ciudad de México, el Índice de Crecimiento Anual de Vehículos es de un millón de automóviles particulares por mil unidades de transporte público, a pesar de que 70% de la población se mueve en transporte público. A favor del dictamen para promover un día sin automóvil, la senadora Mariana Gómez del Campo subrayó que México ocupa el primer lugar con mayor índice de congestión vehicular mundial y agregó que es fundamental promover acciones que desincentiven el uso del coche e incentiven la movilidad basada en el transporte alternativo, moderno y ecológico, por lo que al establecer este Día Nacional, se procura una cultura verdadera y responsable de la movilidad en el país. Con el propósito de dar continuidad a un espacio de expresión y difusión que impulse el interés y la participación activa de la ciudadanía en la valoración de la cultura y educación de la movilidad sustentable, fue presentada la segunda convocatoria de la Muestra Internacional de Cine y Movilidad. En conferencia de prensa, Olga Tapia, directora de la muestra y el productor Agustín Martínez, dieron a conocer los pormenores de esta segunda convocatoria. La directora mencionó que nuevamente se convoca a los cineastas y entusiastas del audiovisual a presentar trabajos en las categorías de Cine Minuto, 60 segundos, cortometraje de 30 minutos máximo y mediometraje de 60 minutos, con la idea de promover cambios de escenarios en la cultura urbana para crear nuevos modelos de movilidad sustentable. Recordó que la Muestra Internacional Cine y Movilidad surgió en el marco del Foro Mundial de la Bicicleta, que es el evento más importante a favor de este medio de transporte y recreación organizado y producido por los ciudadanos aliados de la movilidad sustentable de cada ciudad sede. Las bases de la convocatoria estarán abiertas hasta el 15 de agosto y se presentarán las propuestas ganadoras en septiembre en el Foro al Aire Libre de la Cineteca Nacional. Vamos a nuestra sección Mechetips, donde en esta ocasión nos hablarán de un sistema que es muy importante para mejorar las vialidades, sobre todo en las ciudades. Así es, en esta ocasión trata de los sistemas BRT. Adelante con la información. Mechetip. Sistemas BRT. Hoy en día, las grandes ciudades de México se están enfrentando a la problemática de contaminación causado principalmente por los automóviles y el transporte público. Aunado a esto, se tienen también el problema del congestionamiento vial de las calles, lo que combinado está afectando gravemente la calidad de vida de los ciudadanos. El transporte público es vital para que las personas dentro de las ciudades puedan acceder a escuelas, trabajos o actividades de recreación. Desafortunadamente, está lejos de satisfacer las expectativas, ya que el servicio es deficiente, los vehículos son viejos y el trazado de las rutas muchas veces no son las mejores. Desde hace algunos años, los sistemas BRT, autobuses de transporte rápido, han demostrado ser la mejor alternativa para ofrecer dentro de las ciudades un sistema de transporte público eficiente y de alta calidad. Un sistema BRT es un sistema basado en el uso de autobuses de última tecnología que operan en carriles desconfinados, de tal forma que proporcionan a los usuarios una movilidad urbana rápida, cómoda y de excelencia. Además, considera también a las rutas alimentadoras a fin de hacer que este sistema funcione de manera integral. Al momento de pensar en un sistema BRT, debemos planificar considerando las siguientes áreas. Los sistemas BRT se vislumbran como la mejor alternativa de movilidad para las ciudades. Debido a su flexibilidad en la operación, reducen drásticamente los tiempos de traslados, emitiendo así menos contaminantes. Mercedes-Benz Autobuses, fiel a su filosofía de ofrecer a sus clientes los vehículos más limpios y rentables de la industria, ofrece el portafolio de productos más amplio del mercado. Todos con tecnología Blutex 5, la tecnología en motor más limpia del mercado, capaz de cubrir cualquier necesidad que emane de un sistema de este tipo, confirmando a la marca de la estrella como la mejor opción para el transportista mexicano. Todos los temas de actualidad sobre movilidad están en nuestra revista impresa. Mándanos un correo a redacción arroba pasajerosiete punto com y suscríbete. Mándanos un correo a redacción arroba pasajerosiete punto com y suscríbete. Mándanos un correo a redacción arroba pasajerosiete punto com y suscríbete. Gracias por ver el video. 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 Dos de ellos son tener una garantía defensa-defensa y contar con el valor de reventa más grande del mercado mexicano. ¿Qué es la Fórmula Correcta de Mercedes-Benz Autobuses y Marco Polo? Es una fórmula exitosa. Es ampliamente aceptada por el mercado mexicano y por el empresario transportista. Y es que, miren, Marco Polo se caracteriza porque siempre al momento de la construcción, en lo que son los PTRs, ojalá que podamos verlo, los PTRs siempre van de alguna forma rellenos con poliuretano, lo cual le permite mayor resistencia, que genere menos ruido y además que sea muchísimo más resistente y flexible la carrocería. Marco Polo tiene o trabaja con dos marcas de asientos. Las que son de casa, las propias, las de Marco Polo, que son asientos bastante resistentes, muy sólidos, que en esta ocasión, en la unidad que estamos viendo, esta unidad tiene lo que son los asientos a malla. Cabe resaltar que el piso con el que se trata la carrocería de Marco Polo, este piso que estamos viendo aquí, tiene tratamiento naval, lo cual hace bastante resistente al agua. Los pasamanos son tratados con poliuretano, lo cual permite una mejor sujeción por parte del pasajero. De las características más valoradas por los conductores, es la palanca de velocidades a la altura del tablero, lo cual le brinda al conductor mucha comodidad y bastante ergonomía, además de brindarle una experiencia casi automotriz. Esta palanca, al ser operada por cables y no por varillas, resulta ser mucho más suave en la operación. Una de las grandes fortalezas de este Boxero F, es el excelente radio adijero que tienes, lo cual le permite circular prácticamente en cualquier ciudad, en calles estrechas y en los centros de las mismas ciudades. Esto fue el nuevo Boxero F de Mercedes-Benz, ahora con motor Euro 5. Síguenos en nuestra siguiente cápsula de nuestra sección a prueba y conoce lo más relevante de la industria del transporte de pasajeros. A continuación, les presentamos la entrevista que nos concedió Francisco Javier García Osorio. Él es director de movilidad y transporte de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, CONUE. La Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, dentro de sus atribuciones, especifica claramente que tenemos que buscar la eficiencia energética. Estamos para la búsqueda de la eficiencia energética, promoverla, difundirla. Y hay un empate muy claro de la eficiencia energética con energías limpias. Entonces, ahí es donde nosotros podemos hablar que al hacer eficiencia energética logras también combustibles más limpios o el uso de combustibles más limpios. O sencillamente incluso combustibles convencionales los puedes aprovechar de una forma más eficiente. Entonces, se vuelve un combustible que puedes llamarlo sucio. Si tú lo quemas de una forma eficiente, pues le quitas un porcentaje de esa suciedad, digamos, por así decirlo. Hasta aquí una edición más de Pasajeros 7. Muchísimas gracias por acompañarnos. Mientras tanto, búsquenos en las redes sociales Facebook, Twitter y ahora el canal de YouTube. Hasta la próxima. Este programa es llevado hasta aquí por Mercedes-Benz, The Standard for Buses. Carrocerías Hermanos Becerra, Valor Bécar, Calidad y Prestigio 100% Mexicano. Optime es International Autobuses. Noticias Pasajeros 7.